Ok, el otro día te vi, estabas más linda, me dieron ganas quizás de ser lo prohibido. Tu forma de ser hace que yo quede desnuda frente a vos, entonces no puede ser que no estés conmigo, me cuesta hacerte creer todo lo que te digo. Tu forma de ser hace que yo quede desnuda frente a vos. No quiero dejarte pasar, daría lo que fuera por volverte a encontrar. No quiero dejarte pasar, pasar de vez en cuando. La noche que me dormí, soñé que venías. Fue tan intenso caer, ver cómo me tenías. Tu forma de ser hace que yo quede desnuda frente a vos. No quiero dejarte pasar, daría lo que fuera por volverte a encontrar. No quiero dejarte pasar, pasar de vez en cuando. No voy a dejarte pasar, daría lo que fuera por volverte a encontrar. No quiero dejarte pasar, pasar de vez en cuando. No quiero dejarte pasar, daría lo que fuera. No quiero dejarte pasar, daría lo que fuera por volverte a encontrar. No quiero dejarte pasar, pasar de vez en cuando. Pasar de vez en cuando. Pasar de vez en cuando.